¿Y qué tal gente de Youtube? Aquí a Jarkarnivore26 reportándose en un nuevo vídeo, en esta ocasión con el capítulo 5 del fanfic del jefe maestro en High School of DDA. Antes de comenzar recuerden que estos vídeos son solo para entretener, y les agradecería bastante si pasarán por mi canal secundario de Gamet Lais, pero bueno dejemos el rellenuto de lado y vamos a darle. Capítulo 5 Cambio de Planes Ya había pasado casi una hora desde que el jefe y los alumnos fueron capaces de escapar de la escuela, el Spartan ayudaba lo más que podía a Marikawa para conducir de mejor manera el autobús, mientras tanto caía la noche, todo se volvía más y más tranquilo, de no ser por los autos y hogares en llamas que iluminaban ligeramente la hora de cierta ciudad, aquella noche hubiera quedado en una casi total oscuridad. Pero aquel momento de tranquilidad fue bruscamente interrumpido por un alumno que se encontraba sentado en la parte trasera del autobús, dicho alumno con una actitud agresiva diría, ¿pero qué diablos hacen? ¿Por qué estamos saliendo de la ciudad? La ciudad ya no es segura, tendremos que abandonarla y esperar ayuda, chicos ¿acaso nos hemos vuelto locos? Estamos siguiendo las órdenes de un maldito robot. Ya es suficiente, ¿no lo crees? Date cuenta de que nos está impidiendo rescatar a nuestras familias, en el caso de que nuestras familias siguieran con vida, ¿no te has puesto a pensar de que si no puedes ni siquiera salvarte tú mismo, es más que ridículo pensar en poder rescatar a tu familia? ¿Entonces los dejaremos así como si nada? Claro que no, pero ahora debemos preocuparnos en nuestra propia supervivencia, antes de poder ayudar a alguien más, es algo que todos los presentes deben tener muy claro, lo dijo el jefe hacia todos los alumnos del autobús, los cuales al escuchar al jefe se quedarían pensando, y la mayoría llegaría a resultados muy pesimistas. Pero entonces Shido se levantaría y con una aparente tranquilidad caminaría hacia donde el jefe, mientras caminaba diría, esto no tiene que ser de esa forma, usted mismo dijo hace rato que somos un equipo, ¿no es así? Si lo dije, aunque me gustaría que empezarán a actuar como tal, ¿qué quiere decir con eso? Sé de lo que estos alumnos pueden o no hacer, a diferencia de ti, no los voy a arriesgar de forma innecesaria, usted los está subestimando terriblemente, si tuviera una verdadera determinación para ayudarlos ya estaríamos no solo en un lugar seguro, sino que incluso también con nuestras familias, tú ya has demostrado que sacrificarías a cualquiera que te estorbe, donde no te preocupes tú, lo haré yo, entonces planeas hacer que nos escondamos hasta que todo esto pase y dejemos morir a los demás. Cuando tengamos los recursos suficientes salvaremos a los que podamos, de una forma segura, juntos. A pesar de los esfuerzos del jefe, solo la mitad de los alumnos en el autobús apoyarían al jefe, mientras que la otra mitad decidió creer en las promesas de Shido, esto provocaría una discusión mayor ahora entre los alumnos, sin embargo el jefe hablaría llamando la atención de todos los presentes, discutir solo hará que todo lo que logramos sea en vano, entonces ¿qué es lo que sugiere? El jefe rápidamente vería a Takagi, y le preguntaría, ¿hay alguna otra salida? Bueno, está el puente Onetsu, pero el camino sería bastante largo, llegaríamos al amanecer, ¿hay algún punto de reunión cercano a ese lugar? Sí, está la estación de policía, pero no estoy segura de que ese lugar sea seguro, no importa, mañana al amanecer nos reuniremos en ese lugar, yo me encargaré de que esté despejado. ¿Está abandonándonos? No, solo te pongo a prueba. Disculpe. Si eres un líder tan bueno como dices, no creo que tengas problemas en llevar este autobús y todos sus ocupantes sanos y salvos a la estación policíaca, lo decía el jefe mientras recargaba su rifle de asalto y se dirigía a la salida del autobús, Shido por su parte estaba por celebrar su aparente victoria, sin embargo frustrada Rei, y por consecuencia Taka si siguieron al jefe, ¿qué hacen? Miloka me quedaré con ese idiota al mando, no quiero que se arriesguen de forma innecesaria, Rei tal vez el jefe tenga razón, no sabemos cuántos caminantes nos podamos encontrar, pero jefe, usted ha visto que podemos enfrentarlos, si hacemos equipo podremos sobrevivir los tres. El jefe no diría nada mientras salía del autobús, sin embargo ya estando fuera del mismo, invitaría a Rei y Takashi a seguirlo con una seña. Saeko también intentaría seguir al jefe, pero Takashi la detendría, alguien debe quedarse para cuidar a los demás, solo por si las cosas se ponen feas, pero igual no hay que aviesgarse, entiendo, no hace falta que sigas explicando, lo siento no era mi intención ofenderte, lo sé, ahora dense prisa o se irá solo, si, nos volveremos a ver. Rei y Takashi bajarían del autobús para posteriormente seguir al jefe, el cual los estuvo esperando mientras vigilaba las calles en silencio, Shido por su parte le ordenó a Marikawa conducir tan pronto el jefe y compañía comenzaran a caminar, lo cual no tomaría mucho, una vez el autobús los dejó atrás Rei diría, ¿estás seguro de lo que hace? Shido nunca aceptó llevarlos a la estación de policía. En verdad el no espero nada, realmente puse a prueba a los demás, ni Rei ni Takashi entenderían lo que el jefe quería decir, pero no podrían hacerle alguna pregunta al respecto, pues un autobús en llamas llegaría a toda velocidad, vamos deprisa, lo diría el jefe mientras les indicaba a los adolescentes que corrieran por debajo de un puente peatonal, Takashi tomando la mano de Rei correría a ese lugar seguidos por el Spartan, quien se había quedado atrás para asegurarse de que sus compañeros llegaran a salvo, pero eso también provocó que el jefe por fuese aplastado por el autobús, de no ser porque que este último choco con el puente peatonal, explotando segundos después, pero los problemas no habían terminado, pues de lo que quedaba del autobús salieron algunos zombies en llamas y lo que era peor, el ruido de la explosión había llamado la atención de una horda entera de caminantes, los cuales poco a poco empezaron a llegar y rodear al jefe y sus acompañantes, detrás de mi, lo dijo el jefe mientras desenfundaba su rifle de asalto y planeaba la forma, para escapar de ese aprieto, identifiquen un vehículo, rápido, tan pronto escucharon la orden del Spartan, Rei y Takashi vieron a su alrededor ignorando a los zombies y buscando cualquier tipo de vehículo, sin embargo mientras los zombies seguían rodeando, la desesperación aumentaba dificultando la búsqueda, por suerte Rei lograría identificar una motocicleta, así que sin perder el tiempo señalar ya a donde esta se encontraba, jefe por ahí, una motocicleta, vamos síganme, después de decir eso, el jefe abriría fuego contra los zombies que rodeaban la motocicleta mientras comenzaba a avanzar, Rei y Takashi por su parte eliminaban a los zombies que intentaban atacar al jefe en sus puntos ciegos, fue así como en cuestión de segundos, el grupo había logrado despejar la zona, aunque sería de forma momentánea, vamos suban, lo decía el jefe mientras se daba prisa en hacer funcionar la motocicleta, pero cuando finalmente lo consiguió una nueva horda ya se estaba preparando para atacar, podemos con ellos jefe, no, no podemos, no sin que alguien resulte infectado, lo dijo el Spartan mientras recargaba su rifle de asalto, este es mi último cargador, debe haber alguna forma de irnos juntos, tal vez, pero es peligrosa, lo dijo el jefe antes de empezar a disparar contra algunos zombies que se habían acercado, demasiado a Rei y Takashi, hay una manera, pero tienen que confiar en mi, lo harán, claro que si jefe, usted nos ayudó todo este tiempo sin pensarlo, incluso confío en nosotros para acompañarlo esta noche, aún sabiendo lo peligroso que podía ser para nosotros, es hora de devolverle el favor, el jefe sin otra opción y con cada vez menos tiempo para pensarlo decidió hacer en cuestión de segundos un plan, sigan el camino que estábamos tomando con el autobús, a las afueras de la ciudad debe haber una nave de transporte estrellada, tomen todas las armas y recursos que puedan y esperen dentro de ella, como se supone que la encontraremos, no debe ser difícil, se hizo un gran cráter a la hora del choque, Takashi intentaría decir algo, pero entonces el jefe reanudaría el fuego una vez que los zombies ya se habían acercado lo suficiente, Takashi entendió que debía irse, por lo que aceleró la motocicleta para posteriormente tomar el camino que el jefe le había indicado, dejando solo al Spartan mientras eliminaba de uno en uno a los zombies que lo rodeaban, tomó algo de tiempo salir de la ciudad, tiempo suficiente como para que Rei y Takashi pudieran procesar todo lo que había ocurrido recientemente, maldición dejamos solo al jefe, Takashi acaso crees que eran demasiados hasta para él? Sigue siendo un humano, además esa es solo una de mis preocupaciones, aún tenemos que encontrar esa nave. Dijo que veríamos un cráter, solo debemos poner atención. De esa forma y con muchas dudas ambos adolescentes siguieron su camino, pero poco después y tal como el jefe se los había adelantado, un gran cráter que incluso había destruido parte de la carretera, rodeaba el pelican estrellado del jefe, pero curiosamente en la zona había varias patrullas de policía, por lo que Takashi decidió estacionarse a una distancia prudente, puede haber algún convertido en ese lugar, debemos ir con cuidado, revisa las patrullas, cualquier arma o radio nos será de utilidad, Takashi asentiría para posteriormente revisar en silencio una patrulla mientras Rei revisaba otra, después de unos minutos Takashi encontraría un arma, más en específico, un revolver totalmente cargado, lastimosamente no encontraría ninguna radio, frustrado decidiría reunirse con Rei, la cual le entregaría algunas balas, solo había un policía, su arma estaba rota, pero pude rescatar algo de munición, lo dices como si fuera poco, en verdad, sigo preocupada por el jefe, no pienses en eso ahora, recuerda que nos tomó algo de tiempo llegar a este lugar, si el jefe viene a pie le tomara un tiempo significativo, lo mejor será quedarnos aquí tal como nos lo dijo, creo que tienes razón, sabes Takashi, estos minutos los ocupe también para pensar y bueno pues yo. Vamos Hilo, no te calles algo importante, y menos ahora que no sabemos lo que pasará con nosotros, puede que no tengamos otra oportunidad para hablar. Rei seguiría callada unos segundos, pero con timidez solo diría, gracias, ¿qué? Sí, gracias, tú fuiste el único que se dio cuenta de lo que iba a ocurrir, gracias a ti estamos vivos, y lamento haber sido una tonta por no haberte hecho caso cuando debía, tal vez si lo hubiera hecho, Hisashi seguiría vivo, no digas eso, no fue tu culpa reí, lo sé, pero no puedo evitar pensar que pudo haber sido diferente, lo único que podemos hacer es concentrarnos en sobrevivir, así lo hubiera querido Hisashi, creo, creo que tienes razón, así se habla, vamos mejor revisemos esa nave, sí, oye no quería decir nada al respecto pero, ¿alguna vez habías visto un vehículo como este? solo en películas con alienígenas, por lo que nos dijo el jefe, parece que la conoce bastante bien, sé que es una pregunta tonta pero, ¿crees que el jefe sea un alien? pues a decir verdad nunca lo he visto sin el casco puesto, pero dentro de lo que cabe me parece que es bastante humano, incluso más humano que personas como Shido, bueno, en eso tienes razón, luego de esa pequeña plática, tanto reí como Takashi comenzaron a buscar recursos en el pelican, pero no pasaría mucho para que el ruido de un golpe los alertara, dicho ruido se originó en la cabina del piloto, esto rápidamente alertó al par de adolescentes, espera, no hagas ruido, susurró Takashi, pero ya era tarde, en la cabina del piloto se comenzó a escuchar un agresivo forcejeo, forcejeo que terminó poco después, acompañado del sonido de tela siendo desgarrada, Takashi tratando de mantener la calma, se puso enfrente de Rei para protegerla mientras sacaba su revólver, pero el tiempo para prepararse se había terminado, de la cabina del piloto salió a toda velocidad un piloto convertido, Takashi intentaría dispararle en la cabeza, pero debido a que no sabía ocupar armas de fuego erraría el disparo, esto solo haría que el zombie se pusiera aún más agresivo, los posteriores intentos de empalarlo o romper su cabeza fueron en vano, el casco y armadura del piloto eran demasiado resistentes, eso facilitó que el zombie pudiera someter a Rei, quien en ese momento solo podía pedir ayuda, afortunadamente el casco del zombie cubría su boca impidiéndole devorar a Rei, eso le dio tiempo a Takashi para poner el camión del arma en la cabeza del zombie, dándole un disparo a quemarropa, el arma fue lo suficientemente potente como para perforar el casco, Takashi hizo a un lado el cuerpo del zombie para ayudar posteriormente a ayudar a Rei a levantarse, por desgracia no habría un descanso, pues fuera del pelican zombies atriados por el ruido de la pelea empezaron a llegar, los problemas aún no habían terminado. Pero bueno gente, espero que este capítulo les haya gustado, si, me tomo mucho tiempo subirlo jeje, pero en mi defensa solo diré que no me siento inspirado para seguir haciendo el fanfic, esto no quiere decir que ya voy a cancelar el fanfic, sino más bien que me tomaré unas vacaciones de él por así decirlo, y posiblemente por enero volverá, otro aviso es que tanto los gameplays como los directos empezarán formalmente la próxima semana, posiblemente subiendo cada tercer día un gameplay de Call of Duty, móvil y una vez a la semana haré directo, hablando de puras tonterías seguramente XD, también quiero hacer alguna critica random para despedir el año, además claro algún que otro especial de navidad y fin de año, a lo que quiero llegar es que quiero revivir este canal XD, ya saben que un like y una suscripción se agradecen bastante, un saludo a todos, yo por mi parte sin otra cosa que decir, me despido y nos vemos pronto. ¡Suscríbete!